Itadakimasu, hajimari mashita cocina japonesa con yuta hoy voy a preparar carabaza dulce, eso carabaza es de Japón este es diferente que como este parte es amarillo ese tiene mucho sabor y vamos a empezar, carabaza guisado de carabaza y entonces vamos a empezar, ingredientes carabaza, soya, sake mirin, azúcar paso uno quitar semillas ay listo paso dos cortar carabaza primero, medio a veces, este carabaza es muy duro entonces, hay que cuidar para que no cortes tus manos como cada pieza, mas o menos aproximadamente tres centímetros mucho y después así, así uno dos tres hay, mas o menos así otro uno, dos, tres y a veces hay que quitar para que la forma mantenga bien sí si, de quimashita calabaza o tres cocer calabazas echar calabaza, siempre este parte verde abajo así con agua caliente así Porque esta parte de verde O sea, parte de piel es más duro Entonces hay que cocer más Ahí Empezamos Paso 4 Agregar ingredientes Soya Sake Mirin Y azúcar Con eso y esperamos más Dequimashita Para checar con eso De parrillo Ya que esté suave Está listo Ya que está listo ¡Para que está listo! ¡Para que está listo! ¡Para que está listo! Y eso es muy suave Y bien colorado ¡Mmm! 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 ¡Mmm!